¡Ay, que no, compadre! Este es el día más triste de mi vida Y te cité aquí para darte la mala noticia, Josué Decirte que sería mejor para los dos no volver Por mis obligaciones y el tenernos que esconder Nos vimos aquí varias veces Y hoy es nuestro último día Déjame abrazarte una vez más Y cuando te vayas, no voltees Quiero recordarte así y solo así Con un beso Y simplemente un adiós ¿Y cómo dice, compadre? Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabarás No me abuses, por favor Esto es algo que odio hacer A ver ustedes, no se escucha esta noche No te dejaré Qué chulada Qué bonito se escucha Más fuerte Todas las que están cantando están bien decepcionadas, compadre No También mi compadre está decepcionado Y dame un beso Y dime adiós Y que se escuche más fuerte Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás No me busques Tal vez sea mejor para los dos Otra vez ustedes, pero por todo el corazón No te dejaré Más fuerte ¿Cómo? Tía Échale macizo No te quiero Y dame un beso Y dame un beso Y dime adiós Y aunque te extrañe No volveré No volveré No volveré Aunque te extrañe No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor para los dos No volveré No volveré No volveré ¡Gracias!